La siguiente ponencia de la mañana es sobre localización de fuentes sonoras, intensimetría y beamforming. Está con nosotros Pedro Geraldo de Álava Ingenieros. Pedro es licenciado en Ingeniería del Ambiente por el Instituto Politécnico de Setúbal en Portugal y es jefe de producto de acústica para España y Portugal. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de más, en nombre de Álava Ingenieros, agradecer vuestra invitación. He visto esto en portugués. Estoy viviendo en Madrid cerca de un año y por eso si no entiende alguna cosa, por favor, al final me dice. Tengo ahí un compañero mío que me puede ayudar también. Voy a hablar entonces de localización de fuentes de simetría y beamforming. A lo largo de la presentación que vos voy a hacer, van a ver que no hay un único equipo que pueda hacer para todo tipo de localización de fuentes sonoras. Por eso, Álava Ingenieros apresenta una serie y tiene acuerdos con varios proveedores para distintos tipos de equipos y para métodos de localización sonora. Porque hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, como el rango de frecuencias, la distancia que estamos de la fuente, el entorno, si estamos en campo libre y también lo que tenemos de tiempo para hacer las pruebas y también el dinero que tenemos disponible para el proyecto. Nuestro valor añadido es asesoriar al cliente con el mejor equipo para su tipo de trabajo que quiere hacer. Esto de la intención de localización de fuentes no es nuevo. Aquí hay algunas imágenes curiosas de métodos ya en el siglo XX que se empezaron a hacer. ¿Dónde proviene el ruido? O sea, aquí tenemos las fuentes sonoras a emitir ruido, tenemos una red de micrófonos, esto es lo que nos da la presión sonora. Pero solamente la presión sonora no nos sirve para localizar exactamente la fuente. O sea, tenemos que tener métodos como antiasimetría, beamforming, holografía, para saber exactamente identificar las fuentes sonoras. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Resolución espacial, o sea, la idea es intentar diferenciar dos fuentes, o sea, que no tenemos una única fuente de ruido, pero sí el método para intentar diferenciar dos fuentes sonoras. Cuanto menor sea la distancia entre las fuentes, mejor resolución espacial tenemos y es lo mejor para la localización de la fuente. Otro importante es la distancia a la fuente. O sea, tenemos que ver el entorno y dónde estamos, a qué distancia, porque por ejemplo, si voy a hacer una localización de una fuente sonora de un aerogenerador, tiene que estar muy lejos de la fuente y por eso hay sistemas que vos voy a hablar, como holografía, que por ejemplo no se puede utilizar. El entorno, el entorno también, ¿por qué? Porque normalmente todos los cálculos que se hacen para la localización de fuentes utilizan las fórmulas matemáticas, utilizan algoritmos que tienen en cuenta como campo libre. Y si fuera, si vamos a hacer una localización de fuente dentro de un recinto, ahí tenemos que tener en cuenta las reflexiones, o entonces tener las reflexiones muy bien controladas. Rango de frecuencias, quizás este es lo más importante de lo que queremos hacer. Aquí tenemos los diferentes, distintos métodos, el rango de frecuencia que tenemos para cada método. Que vamos a hablar más adelante también. Otro fator muy importante es el régimen de funcionamiento de la fuente, que puede ser estacionario o transitorio. Por ejemplo, si fuera un régimen transitorio, yo no puedo utilizar un método que tenga que hacer un barrido o punto por punto, como es el caso de la simetría, que no se puede utilizar en regímenes de funcionamiento transitorio. Los métodos que vamos a hablar ahora es de los métodos que hay, que es intensimetría, beamforming, beamforming esférico, focalización y holografía. Y holografía irregular también, perdón. La intensimetría sonora, como he escrito ahí, es la energía por unidad de tiempo que flui a través de un área unitaria. O sea, la intensidad sonora es un vector, magnitud y dirección. Y existen estos dos tipos. A la izquierda, lo que es lo más utilizado, que se utiliza dos micrófonos y un espaciador. Y a la derecha, es el otro método no tan utilizado, que tiene un micrófono, una sonda y que nos mide la velocidad directamente. Aquí un ejemplo, que tenemos una fuente y para el método de intensimetría tenemos que poner un cubo. Y se puede hacer de dos maneras. O vamos a medir punto por punto o se hace un barrido con la fuente para obtener el mapa de presión que tenemos ahí a la derecha. Este método es muy costoso en términos de tiempo, que llevamos mucho tiempo a hacer este tipo de ensayo. Entonces, podemos poner un robot, pero ahí es muy costoso en términos de dinero. El método consiste en intentar calcular por aproximación tanto de la presión como de la velocidad de partícula en un punto medio entre los micrófonos y los espaciadores. Para este método de la presión se aproxima por el promedio de las presiones de cada micrófono. La intensidad es la pendiente de la curva, de la presión. En el punto medio ya se aproxima la pendiente de la reta, tal cual muestra la figura que tiene ahí arriba. A bajas frecuencias la aproximación es buena y a frecuencias altas el error de la aproximación es muy alto. Y esto es lo que determina el límite superior de la frecuencia en antisimetría. La frecuencia máxima depende entonces del espaciador de la sonda. Y el límite de la baja frecuencia está determinado por el error de la fase de la cadena de medida. Pero aquí tengo, esta es una gráfica donde tenemos para el rango de frecuencias los modelos que hay de espaciadores, en este caso de nuestro proveedor GRAS, y para cada longitud de espaciador las frecuencias que podremos trabajar. Pasando a beamforming. Beamforming es un array de micrófonos que está conectado a un sistema de adquisición multicanal, donde se hace la adquisición de señal al mismo tiempo, entre todos los micrófonos, y después de procesado se hace el mapa de ruido. Estos sistemas de beamforming tienen una cámara y normalmente sobre la figura de imagen real se hace el mapa de ruido como tenemos aquí en la imagen. Antes había tres etapas que eran adquirir, posprocesar y analizar. Hoy en día ya tenemos proveedores como GIFI y EDACUSTICS que en tiempo real nos hacen el mapa con la localización de la fuente. Aquí un ejemplo de un array, que es el array estrella, y esto es más utilizado para distancias más lejanas. Aquí un ejemplo de otro tipo de array para fuentes más cercas, que es el array circular, y el último que es el array esférico. Aquí solamente para explicar aquí el funcionamiento del beamforming, que consideramos que tenemos un array lineal y una fuente no suficientemente lejada para considerar que tenemos un tren de andas plano. En este caso, y después de grabar las señales de los micrófonos en simultáneo, vamos a obtener la presión acústica en determinado punto y aplicamos como la fórmula arriba, que es lo retardo y suma. En estos puntos donde hay una fuente, todos los puntos sumados son iguales, mientras en que los puntos donde no hay fuentes. Los siguientes diferentes términos de la ecuación se sumarán y restarán, siendo el resultado, muchos valores de decibelios por debajo. Si acercamos el array hasta la suficiente fuente, el tren de ondas se convierte, como está aquí la figura, en un array esférico, y por tanto tenemos que modificar la ecuación que tenemos visto anteriormente. En este caso, tenemos ahí la fuente, y esta es una modalidad de beamforming que se denomina de forma diferente según los fabricantes. En este caso, GFI y Adacoustics le llaman beamforming o beamforming esférico y LMS, por ejemplo, le llama de focalización. Hay sistemas que permiten utilizar los dos métodos, digamos. Por ejemplo, se hace primero un beamforming para tener una idea de dónde viene el ruido, y después acercamos el array y empezamos a hacer con el mismo array el método de focalización o beamforming esférico. Aquí, una vez más, para vermos el rango de frecuencias que estamos y la realización espacial dentro de los dos métodos, pero tengo un ejemplo mejor que vamos a ver adelante. Las ventajas inconvenientes de los dos métodos. El beamforming es muy rápido y sencillo. El array no tiene que cubrir toda la superficie y es válido para cualquier tipo de superficie. Como inconveniente, no calcula la potencia. En relación a focalización, el array no tiene que cubrir la superficie, es válido para cualquier tipo de superficie y sí que calcula la potencia. Pero tiene poca resolución a frecuencias aún más bajas. Olografía. Olografía. Olografía, este método, es basado en las propiedades de ondas evanescentes. Son mediciones de depresión sonora en campo cercano, en puntos de medida equidistantes. Y aquí tenemos la fórmula de la distancia entre los puntos de medida que tenemos. Y también tenemos la holografía irregular, que sirve para superficie y arrays planos. Tenemos también puntos de medida, en este caso, no equidistantes. Y es compatible con los arrays de beamforming. Las ventajas de holografía es el mejor método de todos los métodos que hablamos, independientemente de la frecuencia. Podemos utilizar para sistemas de funcionamiento, fuentes de funcionamiento del régimen estacionario o transitorio. Y sí que calcula la potencia. Como inconvenientes, es la distancia de los micrófonos. O sea, si incrementamos la frecuencia, se incrementa también el número de micrófonos y de canales que tenemos que tener disponibles. Y es solamente para campo cercano. Y el array tiene que cubrir toda la superficie. Por eso es para campo cercano. La holografía irregular. El array no tiene que cubrir la superficie. Es válido para cualquier tipo de superficie. Y sí que también calcula la potencia. Pero tiene una resolución peor que la holografía. Se ve que es un poco mejor que de beamforming. Aquí también la gráfica con las frecuencias de los dos, perdón, los rangos de frecuencias para los dos métodos. ¿Qué método debemos elegir o utilizar? Aquí tenemos todos, por la resolución espacial y las frecuencias, todos los métodos que dependen un poco de lo que queremos hacer. Pero aquí está un resumen de todos los métodos de espaciamiento de estas frecuencias. Si queremos hacer en campo lejano, por una visión global, lo método que debemos usar es el beamforming. En campo cercano, para una mejor resolución, tenemos la focalización para altas frecuencias y la holografía irregular para bajas frecuencias. Estos métodos son válidos para regímenes estacionarios o transitorios. Y tiene un muy buen rango dinámico que es superior a 6 decibeles. Aquí un ejemplo que hacemos una prueba con dos altavoces y con el método de beamforming a 60 centímetros, este es lo que obtenemos a una frecuencia de 6.000 Hz. Cuando queremos, cuando tentamos ver a 2.000 Hz, ya confundimos un poco las fuentes y si fuéramos a 500 Hz, peor con este método. Con el método de focalización, por ejemplo, a 2 kHz, vemos la diferencia entre focalización y beamforming, que ahí que sí que conseguimos localizar las dos fuentes. Pero más cercano, a 15 centímetros de la fuente, ya tenemos como si fuera una sola fuente. Y holografía irregular a misma distancia, vemos que ahí que sí que conseguimos diferenciar las dos fuentes. Aquí una comparativa a frecuencia de 6 Hz y a misma distancia con un método de focalización y con un método de holografía irregular. Y aquí estoy a repetir el rango de frecuencia de la relación espacial de los tres métodos. Y ahora que vos quería solamente mostrar aquí un nuevo equipo que tenemos disponible de nuestro proveedor de Acoustics, que es el EdVisor, que es una espiral con 56 micrófonos y este equipo tiene un gran rango dinámico. Aquí un ejemplo de lo que se puede obtener con el equipo y en tiempo real. Yo tengo aquí un vídeo de un minuto, no sé si tenemos sonido o no. ¿No? Perdón, perdón. Ay, perdón. Es que, perdón, no me has pasado el vídeo. Ah, perdón. Disculpa. Ah, sí, sí, me vale, me vale. Este es cortito. Tú si quieres puedes por directamente. Sí, es así. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Muchas gracias. Voy a continuar aquí. Perdón, que estoy tirando. Esta es la final. Y aprovechar la ocasión también solamente para vos informar que ya tenemos un nuevo sistema de monitorización de ruido que hemos conseguido la aprobación del modelo semana pasada. Y aprovechando estar aquí para vos hablar un poco del equipo. El equipo es este, es dúo de nuestro proveedor de Dacom, de Zerundv. Aquí hay algunos ejemplos del equipo en la calle, digamos. Tiene los grandes vantajes los módulos de comunicación integrados, de internet, wifi, 3G. Por ejemplo, en la figura tenemos el ejemplo del equipo que está emitiendo y nosotros con un iPad estamos viendo en tiempo real las medidas. Este equipo es waterproof y tiene una autonomía de 60 horas con el equipo. Se puede integrar también una estación meteorológica. Aquí el ejemplo tiene GPS integrado. O sea, yo cuando descargo la medida, pincho en el fichero y me abre en Google Maps y me dice exactamente dónde hemos hecho la medida. Y cómo se puede integrar una estación meteorológica. Yo cuando estoy haciendo las medidas tengo dos pestañas. Ahí la figura de la derecha que tiene una pestaña de ruido o la otra con las condiciones meteorológicas en tiempo real. Este equipo ya tiene aprobación de modelo en Portugal a más de un año y el año pasado tuvimos el mayor proyecto en Portugal de motorización de ruido y que creamos una red de motorización con siete equipos de estos de dúo. Este equipo, ¿cómo podemos conectar por tarjeta 3G? Yo voy a intentar comunicar con el equipo que está en Matosinhos, en este caso, que es cerca de Oporto y a ver si me deja... Ah, vale. Lo que voy a hacer es intentar conectar con el equipo e intentar ver en tiempo real el equipo. ¿Se tiene browser aquí o no? Quizá no, la internet, ¿no? ¿Se ha conectado a la red? Sí. Esto es puro directo. Sí, 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 sí. ¿Perdón, perdón? Que podríamos haberlo probado antes. Sí, perdón, tienes razón. A ver, sí, sí, vamos. Es que estamos muy lejos de Matosinhos también. Vale, yo si quiero puedo poner... ¿Puedo poner ahí una password para acceder al equipo? En este caso no tengo. Y voy a intentar acceder a ver si me deja. Bueno, en este caso el equipo está dentro de un edificio y tiene un cable de extensión con micrófono que está afuera. Por eso aquí no tenemos los datos de GPS, pero sí que tenemos la conexión 3G. Y voy a intentar ver en tiempo real los datos. Y aquí sí. O sea, la ventaja es que el equipo está cerca del puerto y yo estoy aquí hablando con vosotros y estoy a ver lo que está pasando con el equipo. Esto hace medidas... Esto está midiendo desde las 12 portuguesas y tenemos aquí la hora, el valor equivalente. En este caso no tengo la pestaña de las condiciones meteorológicas, pero es solamente para mostrar las ventajas, una de las grandes ventajas de este equipo. Otro que suministramos también es un ayuntamiento, en este caso también en Portugal, de Villarreal, que nos solicitó que para desarrollar un que hemos hecho ya aquí en Portugal, nosotros y otros proveedores también. Pero quería un algo 100% green y entonces suministramos un coche 100% eléctrico y ponemos una mesa donde ponemos los equipos y la idea es que lo técnico va hasta un punto, pone los equipos con una vara para poner el micrófono y está dentro del coche con la tablet en tiempo real a ver las medidas. Y bien, muchas gracias por vuestra atención y algo que no tengo percibido, me disculpen. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por la presentación tan interesante y por el contenido.